El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica, encuentro que tuvo lugar como parte de la visita privada que realiza el mandatario cubano al Vaticano, la primera como presidente de Cuba. Díaz-Canel y el Papa Francisco constataron el positivo estado de las relaciones entre la Nación Caribeña y la Santa Sede. Recordaron la histórica visita a Cuba de San Juan Pablo II en 1998 y abordaron la situación del país antillano y la contribución de la Iglesia, particularmente en el campo de la caridad.